¿Qué es la Unidad de Salud Animal? ¿Qué es la Unidad de Salud Animal? Es importante que haya una línea aparte, que ya sepamos los ciudadanos a dónde acudir, a dónde llamar para interponer una denuncia, oferir el apoyo de esta brigada que se va a constituir, ojalá lo apruebe el camino, para detener el abandono y el maltrato animal. ¿En esta brigada también pedirían que ustedes, como organizaciones pro defensa de los derechos de los animales, sean incluidos y sean igual ustedes integrantes de esta brigada? Más integrantes, yo como rescatista animalista con los animales, pediría que se nos tomara en cuenta para desactivizar los procesos, ¿no? Porque el rescatar un animal no es algo fácil, no es algo que se aprenda o que se lleve luego, o que lo hagas y que se salga 100% preventivo, ¿no? Creo que los integrantes de esta nueva brigada deberían capacitarse de más viejo ni de mejor para este tipo de situaciones. Entonces, qué bueno que invitaran a las organizaciones del movimiento animalista jalapeño a participar de esta brigada. Y, obviamente, que el culpabilito permitiera, ahora sí que en el reglamento interno de esa brigada, que se pudiera recurrir a la participación de las organizaciones animalistas. O sea, es importante que ustedes, como organizaciones animalistas, sean tomadas en cuenta para dar opiniones, consejos. Opiniones, consejos y estar observando las actividades que va a realizar esta brigada, para que no vaya a haber algún señalamiento por parte de la ciudadanía y podamos ahora sí que nosotros, como legalistas, rescatistas y progresistas de animales, estar al pendiente también del trabajo que van a realizar.